...tener una mayor transparencia. El Departamento Nacional de Planeación, junto al Ministerio de Justicia, puso en marcha un ambicioso proyecto con el que busca lograr grandes cambios en la justicia en Colombia. El objetivo es mejorar la eficiencia y la transparencia en la prestación de los servicios judiciales en el país. Un proceso de consulta. Esperamos llegar, insisto, 64% a revisión de cada uno de los procesos y los casos de manera virtual, que hoy está bordeando el 10%, y segundo, llegar a un 100% de interoperabilidad de la información en los diferentes estamentos e instituciones de la rama judicial. El Consejo de Política Económica y Social dio visto bueno para la transformación digital de la justicia y, de esta manera, dar pronta respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Ya no vamos a tener esos expedientes grandes con tantas y tantos folios, tantas hojas, de modo que todo se va a manejar en forma digital. Con el número de la cédula de la persona que acude a la justicia, con el número del expediente que le otorguen desde cualquier parte del mundo, pueden revisar su proceso. Es una plataforma digital que aspiramos que nos sirva a todos para descongestionar la justicia en Colombia. Además, con la implementación de tecnología con altos estándares internacionales, los colombianos podrán ahorrar tiempo y costos en los servicios y trámites de justicia. Si estamos esperando un ahorro por proceso de cerca de 120 mil pesos. Esto pareciera algo pequeño, pero cuando tenemos más de 30 mil procesos activos al año, pues estamos sumando, por supuesto, miles de millones de pesos al año. Este expediente digital estará basado en tres pilares, con servicios digitales, la tecnología de justicia y la cultura digital. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.